En México, los agresores de mujeres son varones con una edad promedio de 36 años, con estudios de secundaria y mayormente pertenecientes al círculo familiar, de acuerdo a las estadísticas que presentó este domingo el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres a cargo de la Secretaría de Gobernación mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. De acuerdo con la dependencia a cargo de Olga Sánchez Cordero, mediante el banco se han identificado los perfiles de aquellos que cometen algún tipo de violencia contra las mujeres. Según los datos del BANABIM, la edad promedio de las mujeres víctimas de violencia es de 33 años. El 93% de las agresiones se dan en el ámbito familiar sin importar el nivel de escolaridad. No obstante, aumenta de manera significativa cuando las mujeres pertenecen a alguna comunidad indígena. Derivado de la información recabada, se sabe que la edad promedio de los agresores es de 36 años y su escolaridad es de secundaria, refirió Segov en un comunicado. De acuerdo con la dependencia, se han identificado que los principales tipos de violencia contra las mujeres son psicológica, 44% de los casos, física 26% y económica 16%. Hasta el momento la Segov contabiliza casi 50.000 órdenes de protección emitidas por jueces y fiscalías para las mujeres víctimas de violencia.